Si eres un apasionado de los videojuegos, muy probablemente tengas en cuenta que el audio es uno de los elementos clave para tener una experiencia de juego completa e inmersiva. Sin embargo, no todos los videojuegos tienen la misma calidad de audio. En algunos juegos, como los shooters principalmente, es necesario poder escuchar los pasos de los enemigos a mil metros de distancia. Y cuando tienen los audífonos más baratos del mercado, como estos, no ayudan mucho que digamos. Pero, afortunadamente existe un software que te va a ayudar a ecualizar el audio de los videojuegos y vas a tener una ventaja sobre los demás jugadores porque sabrás dónde se encuentran específicamente. Su nombre es SteelSeries y este te ayudará a ecualizar el audio de cualquier videojuego de una manera sencilla y personalizada. Y vas a obtener unos resultados de audio como estos. En este momento, estás escuchando el audio del videojuego Apex Legends de una forma lineal, o sea, sin ecualizar y así es como se escuchan los pasos de los enemigos. Sin embargo, cuando aplicamos la ecualización, se escuchará de esta forma. Noten la diferencia. Esta es una cinemática del videojuego de Tomb Raider que no está ecualizada. Y lo que vamos a hacer en este momento es ecualizarlo directamente para que noten la diferencia. Observen la diferencia. Es importante que sepas que no, no necesitas unos audífonos de la marca SteelSeries para que puedas utilizar el software. Puedes utilizar cualquiera, incluso estos. Pero vayamos a ver cómo se instala y cómo podemos configurarlo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador e ir a la parra de direcciones y escribir SteelSeries. De esta forma, damos clic en la primera opción que nos aparece. Nos va a abrir una ventana similar a esta y nosotros nos vamos a dirigir al apartado de software y nos van a aparecer cuatro pestañitas. Podemos elegir cualquiera de ellas. Vamos a elegir la primera. Entonces, nos abrirá esto donde lo único que tenemos que hacer es dar en descarga gratis. Una vez terminada la descarga, nos aparecerá aquí, por lo que procederemos a instalarla. Hacemos todo el proceso de una manera normal hasta que nos salverá una ventana donde nos pedirá una cuenta. Yo agregaré mi correo e iniciaré sesión. Recomiendo que en este apartado desactivemos momentos y dejemos únicamente la pestaña de sonar. Nos dirigimos entonces a donde dice sonar y ponemos establecer la salida de audio para cada una de las configuraciones que nos vengan en ventana. Salvo para la última, donde tendremos que elegir nuestro micrófono. Una vez que se haya instalado el software, entonces vamos a proceder a configurarlo. Ya hemos creado nuestra cuenta y entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos al apartado de sonar, donde nos aparecerán distintas barras de volumen. Aquí podemos ver la de maestro, la de juego, chat, media auxiliar y micrófono. Lo primero que tienen que hacer, si es que no lo han hecho desde el momento de introducción, donde tienen que poner todo de manera predeterminada, lo pueden hacer aquí y únicamente tienen que seleccionar esta parte y elegir su dispositivo de salida de audio. En mi caso es una interfaz, por eso elijo altavoces, USB, audio, código. Y lo tienen que hacer para cada una de las pestañitas que vienen aquí, a excepción del micrófono, donde tienen que elegir una entrada de audio. En mi caso es el micrófono HyperX Quadcast y por eso lo he elegido. Después podemos ir a configurar la ecualización de cada una de las salidas. Algo importante de este software es que puedes tener distintas salidas de audio y así puedes poner un videojuego en una distinta salida para que nos escuchen de la misma forma. O sea que puedes configurar diferentes videojuegos para un audio diferente. Vayamos a la primera, que es la pestaña de En Juego. En esta pestaña a ustedes por defecto les va a aparecer todo de una manera lineal, pero ustedes pueden elegir alguna de las configuraciones que ya vienen predeterminadas, como por ejemplo la de Apex Legends. Esa es una de las configuraciones, pero hay otros juegos que ustedes pueden buscar aquí y que tal vez les puede llegar a interesar. Pero si no es el caso, ustedes pueden utilizar como plantilla cualquiera de estas y entonces pueden llegar a modificarla a su gusto, haciendo que puedan mover las barritas de la manera que más se les antoje para que después la puedan guardar, dándole en esta parte y donde dice añadir uno nuevo. Y entonces se les va a guardar y ustedes pueden elegir el nombre que ustedes quieran. Pero no solamente eso, sino que igual pueden activar el audio espacial para esta configuración y entonces se va a escuchar totalmente diferente. Es un sonido más envolvente y que les puede llegar a gustar demasiado. El apartado de más abajo tiene que ver con la potencia de volumen y el volumen inteligente. Yo no se los recomiendo activarlo, pero si ustedes gustan pueden activarlo y mover un poquito dependiendo a sus gustos. En este momento lo vamos a dejar como inmersión. Y lo dejo de esta forma porque a mí me gusta jugar la mayoría de los juegos de una forma inmersiva, donde yo tenga ecualizado un poquito lineal, es decir, donde aumento un poquito los agudos, los medios los bajo tantito y los graves escuchan un poquito más y además yo le activo el audio espacial. Cabe mencionar que cada vez que ustedes sabrán un videojuego nuevo, se les va a poner por defecto la configuración que ustedes pongan en juego. Pero no solamente pueden hacer eso, sino que pueden ecualizar la pestaña de chat. Yo no lo hago y para lo único que lo utilizo es para comprimir el ruido del fondo. Ustedes en su aplicación de Discord, por ejemplo, pueden poner de salida de audio la que tenga que ver con SteelSeries y entonces aquí es únicamente para reducir el sonido. No me gusta ecualizarlo aquí, me gusta tenerlo de una forma lineal. Y la otra pestaña que también pueden mover es la de media y auxiliar. ¿Y por qué lo tienen de esta forma? Porque pueden tener separados los audios, el audio que es el del juego, el audio que viene de media y el audio de que es auxiliar. Es decir, pueden tener la aplicación, por ejemplo, de Spotify en la salida de media y así ustedes mientras están jugando pueden escuchar su música y sin que haya ninguna modificación del audio, salvo lo que ustedes hayan puesto aquí. ¿Y cómo van a llegar a configurar eso? Se los voy a explicar de una mejor forma. Para que ustedes puedan entenderlo, deben saber que pueden tener una, dos y tres ecualizaciones diferentes. Ustedes pueden ponerlas como quieran. Yo tengo una para los juegos, una específica para Apex Legends que la tengo en auxiliar y tengo una para media, es decir, donde no quiero ningún tipo de ecualización. Y para poder mandar a las distintas aplicaciones a estas salidas, tienen que hacer lo siguiente. Algo que es muy sencillo. Nos dirigimos a inicio, vamos a la configuración, que nos va a abrir esta pestañita de aquí. Elegimos la pestaña de sonido, nos desplazamos hasta abajo y nos vamos donde dice mezclador de volumen. De esta forma van a aparecer las distintas aplicaciones que ustedes tengan abiertas. Por forma predeterminada, aquí les va a poner el dispositivo de salida que siempre va a ser SteelSeries Sonar, o sea, el gaming. Por eso a mí me gusta dejar ese como predeterminado y que sea inmersivo para que cada vez que yo abra un juego, tenga esta ecualización de sonido. Pero, si yo tengo un juego en específico, el que sea, me va a aparecer aquí. Por ejemplo, Spotify, yo quiero que tenga la ecualización de mi pestaña de media, como la tengo aquí. Entonces, para ello, tengo que elegirla aquí y elegirla de media. Si yo quisiera que Spotify tuviera la ecualización de salida de gaming, simplemente la elijo y va a cambiar completamente. Pero me gusta tenerla en media porque es lineal. Y todos los demás ustedes lo pueden configurar a su gusto. Pueden elegir las aplicaciones que les gusten y darle la salida de audio que a ustedes más les parezca. Yo les recomiendo que tengan las tres salidas de audio activadas. Una para los juegos de manera general, como lo hago. Otra para un juego en específico, sobre todo de los shooters, para que ustedes tengan esa salida específica para un juego. O para dos, ¿por qué no? Y otra donde no tengan nada de ecualización. Para que cuando estén navegando en YouTube o en algún otro lugar, como Twitch, no tengan ninguna ecualización. Y así, cuando ustedes estén jugando, todas las demás salidas de audio van a permanecer igual y no se van a modificar. Algo en especial, por lo cual a mí me gusta mucho más esta aplicación, a diferencia de otras. Como Logitech, que yo la llegué a utilizar. Es que cuando haces una ecualización de audio para un juego en específico, se te modifica todo el sonido de fondo. Es decir, si estás escuchando música en Spotify, pero estás jugando a la vez. Créeme que todo el audio de fondo que tengas se va a ecualizar con respecto al sonido que tengas ecualizado en el juego. Algo que a mí no me gustaba en lo personal, porque incluso el chat modificaba la ecualización de audio. Pero con este programa no te tienes que preocupar por eso. Porque cada salida de audio es diferente y no se van a mezclar entre ellas. Y créeme que desde que yo he utilizado esta aplicación, he ganado todas las partidas en Apex Legends, que es uno de los videojuegos que yo juego. Y créeme, jamás he llegado a perder ninguna partida. No puedo creer que sean cinco partidas seguidas las que llevo ganadas desde que utilizo el software. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.